Mi nombre es Nema Grefos y soy la presidenta de la Nación Zapara del Ecuador. En una asamblea públicamente nosotros pasamos el mensaje, pasamos el voz diciendo que van a ingresar los ministerios de salud al territorio Zapara con vacuna. Nosotros no vamos a autorizar que nos vacunen, sino nosotros tenemos suficiente medicina. En nuestro territorio hay todo tipo de medicina, ellos han aplicado durante la pandemia en nuestro territorio. Ninguna de las personas nos fallecieron en nuestro territorio. Ellos tienen que tomar decisión, cada comunidad tomarán decisión o vacunan o no vacunan en ese proceso. Estamos manejando con el Ministerio de Salud aquí en Pastaza.